¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué vale por culo?! ¡Sí vale un euro! ¡¿Qué hago con estas, Carlos?! ¡Ay, la madre que te habla! ¡Qué divertido es! ¡Qué bien me lo sé pasando! ¡Vamos a seguir! ¡Ay, aquí estamos a navidad! ¡Qué freno, eh! ¡Anda! ¡Qué control! ¡Uy, me doy! ¡Uy! ¡Mira aquella qué paso lleva! ¡Karta, quie te va! ¡Mara! De verdad, para habernos matado, ¿qué opinas tú de esto, Galito? Esto es de coña. ¿Cómo los niños, chicos? ¡El siguiente! Venga, que os he dejado el camino hechao. La croqueta, Álvaro. ¿Qué croqueta man? Croqueta man. Mira, Víctor. ¿Hago yo eso? ¿Me cojo un colocón? Unas palabritas, unas palabritas. Álvaro. Hola, Álvaro, unas palabritas. Soy todo rojo. Víctor, unas palabras. Unas palabras para la tele, Víctor. Ahí tenemos a señora Victoria. Que tengo que decir, acaba de perder el móvil. Nos acaba de hacer. Acaba de perder el iPhone. Hemos hecho un ejercicio extra, la va a costar invitarnos. Nos ha tocado subir esta cuesta. Nos ha tocado subirla porque ha perdido el móvil. Di algo. Pide perdón. Pide perdón. Me voy a invitar una cervecita. Ah, bueno, de verdad. Nos invitan a comer una cerveza y apañado. Y apañado. Una jambita. Venga, va. Aquí está bajando el gordo del grupo. No tiene peso para bajar, pobre. No tiene peso para bajar. Plan B. Plan B. Como no tiene peso, plan B. Cuidado con la piedra. El cuello. El cuello. Me da pánico el cuello cuando se tiran así. Cuidado que viene el de la jabalina. Se me ha metido toda la nieve por las pardas. Se acaba de desvirgar. Eso me pasó a mí. Y allí baja la Marta. Marta, Marta. Marta perdiendo todo su glamour. Y la que me va a bajar ha sido el día de la pana. Hay que finalizar. Hay que hacer. No sé hacer. Y estos se repiten. Estos siguen por ahí. ¿Ahí, ahí? Estamos con el pobre. El helicóptero. Mirá, el helicóptero va a buscar a estas 3. Para mí que están de control, que hay mucha gente que ha dicho vamos a dar una vuelta, que hay muchos despistados, muchos despideos, porque es una pasta, la persona que lo lleva, lo que gaste, el carro... Vamos chicos, seguimos. No, igual que tú pagas... ¡El cuello, Álvaro! ¡Ay por dios! ¡Deme la panica! ¡El cuello! ¡Ya se nos ha caído la María Victoria! ¡Ya se nos ha caído! ¡Pelea, pelea! ¡Pero piensa lo que voy a decir! ¡Dolme escurrando cuando no me lo abrigo! ¡La madre que lo parió! ¡¿Qué es el niño? ¡Madre mía! ¡Qué andares llevas! ¿Quién? ¡Tú! ¡Por un niño a tu hijo que me está tirando bolas! ¡Ah! ¿Te va a ganar el niño? ¡Ya te cogeré! ¡Ya le cogeré! ¡Vamos, venga, por el corre! ¡Vamos, venga, por el corre! ¡No te cogeré! ¡Va! 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 ¡Qué cara de velocidad! ¿Qué? Unas palabritas. ¡Va! ¡Va! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Ya! ¡Ven a por ello, Carlos! ¡Y cualquiera frena! La madre que me parió con lo que llevaba detrás. ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Ve, casi tira! ¡No, no! ¡Le freno! ¡No, no! ¡Le freno! ¡Ah, sí! ¡Mira, sí, sí! ¡No, no! 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 ¡No, no!